Vamos a conectarnos con nuestra periodista Valentina Gallego, quien tiene detalles de la búsqueda que continúa y que se adelanta por parte de los organismos de socorro de el funcionario de MCALI, que en medio de unas labores de su día a día cayó al río Cauca. Valentina, adelante. Caterin, buenos días. Los saludos del corregimiento de Navarro. Exactamente en uno de los puntos de búsqueda donde continúan el equipo de bomberos y defensa civil adelantando la búsqueda del operario de MCALI, Luis Jarrer Rivera, quien se encontraba atendiendo una alerta temprana. Lamentable, cayó al río y en este momento se adelantan las labores de rescate, pues esta situación se dio el día de ayer. En este momento, en horas de la mañana, están saliendo noticias falsas que ya el cuerpo de bomberos encontró el cuerpo de la víctima. Esta información es totalmente falsa y a estas horas de la mañana todavía continúan con la búsqueda. La situación fue reportada por los bomberos desde las 9 y 45 de la mañana del 21 de agosto, porque pese a que los bomberos no han revelado mayores detalles sobre la persona que cayó al río, pues MCALI, la empresa prestadora de servicios públicos, emitió un comunicado donde dice lo siguiente. La familia de MCALI, lamenta el fallecimiento de nuestro compañero Luis Jarrer Rivera, operario en el puerto mayarino de la gerencia de Acueducto y Alcantarillado. Luis Jarrer se encontraba atendiendo una alerta temprana, lamentablemente cayó al río y en este momento se adelantan labores de rescate. Para su familia, amigos y compañeros de labor, nuestro abrazo fraterno. Escuchemos qué dicen desde el cuerpo de bomberos y cómo se ha adelantado la búsqueda de este operario. Realizamos la búsqueda de un masculino desde 63 años de edad que cae a las riberas del río Cauca a la altura de Navarro. Esta persona perteneciente a la empresa de acueducto de Santiago de Cali, damos el parte al momento de no encontrar a la persona desaparecida en este río. Pues Caterin, esta es toda la información que tenemos desde aquí, desde el corregimiento de Navarro. Seguiremos informando qué pasa con las labores de rescate de Luis Jarrer Rivera. Lamentable también esta situación, Valentina. 8.24 minutos de la mañana. En el transcurso, por supuesto, de las horas les tendremos información actualizada de lo que está ocurriendo frente a este tema. Ha dicho en Cali nuevamente que se siguen adelantando entonces estas labores de búsqueda para poder dar con el cuerpo de este funcionario. ¡Gracias!